En la oficina del Okage, Hiruzen Sarutobi bostezó mientras revisaba una pila aparentemente interminable de papeleo. Una gran parte de él maldijo al Yondaime por morir y dejar un vacío de poder que el Sandaime se vio obligado a llenar, para que alguien con intenciones menos nobles se apoderara del manto de Okage. También había otra preocupación en su mente, Naruto Uzumaki. El hijo del difunto, Minato y su esposa, Kusina. No estaba seguro de quién o por qué, pero alguien había filtrado deliberadamente que el joven Naruto era el Gugubi Hinchuriki, lo que no solo expulsó instantáneamente al niño de la población en general, sino que también lo convirtió en el chivo expiatorio de su ida y odio desde que el Gugubi afirmó. Muchas vidas aquella desdichada noche. Hiruzen hizo todo lo que pudo, para ayudar al niño, asignó a su Ambu de mayor confianza para que velara por la protección del niño en caso de que alguien intentara hacerle daño físico. No ocurrieron incidentes importantes, aunque ocasionalmente aparece un borracho tratando de provocar problemas. Sin embargo, si había algo de lo que los humanos eran capaces, era la habilidad universal de encontrar un medio para dañar a alguien, y no necesitas hacer daño físico para lastimar a una persona. Varias tiendas intentaron vender productos caducados o sobrevaluados al joven Naruto, todos los cuales fueron cerrados. Y luego había personas que aislarían al niño y mantendrían a sus hijos alejados de él. Algo así estaba más allá incluso del control del Sandaime. Incluso si fuera el Okage, no tenía forma de controlar los corazones y, las mentes de su gente. Hiruzen intentó colocar a Naruto en una familia adoptiva, pero Hiraiya, quien era el padrino nombrado de Naruto y, por extensión, guardián, seguía obstruyéndolo. Honestamente, que había estado bebiendo Minato para siquiera considerar a alguien como Hiraiya como padrino. Peor aún, es que Toa Sanne no tuvo ningún contacto con el niño. Ni siquiera una visita amistosa o una, llamada telefónica. Si Hiraiya no iba a atender las necesidades del chico, debería haber encontrado a alguien que pudiera hacerlo. Pero no, parecía decidido a permanecer fuera de la vida del chico, algo así como una profecía. En cualquier caso, Hiruzen trató de exponer a Naruto a personas que simpatizaban con su situación, un buen ejemplo fue Ankomitarashi, que se encontraba en una situación muy, similar a la suya, lo que permitió que los dos se unieran casi de inmediato. El Sandaime también era consciente de que Naruto parecía tener dificultades en la escuela y había reprobado el examen dos veces, aunque no por falta de intentos, ya que parecía que uno de sus mayores obstáculos era el clon Jutsu. Dada su herencia como Uzumaki, era lógico que tuviera niveles anormalmente altos de chacra, que se elevó a alturas aún mayores debido a que era el anfitrión de un Bihuu, el Gugubi nada menos. Por lo tanto, es completamente imposible usar un Jutsu tan básico, incluso con las técnicas de control de chacra más avanzadas. Para agregar a la pila de problemas para el Bigotu de Uzumaki, estaba el hecho de que los maestros literalmente no hicieron nada para darle a Naruto una oportunidad justa, Hiruzen conocía gente como Maito Gai, y Rockle tenía condiciones que les impedían usar chacra como todos los demás, pero aún así tuvieron la oportunidad de demostrar su valía. Y la mayoría de las veces fueron más allá del llamado del deber para demostrarlo. El sandaime decidió que Naruto también merecía un trato justo y conocía el Jutsu perfecto para ayudarlo. Además. Tenía algo de Kusinake, le pertenecía legítimamente a Naruto y parecía una oportunidad tan buena como cualquier otra para que él lo recibiera, y quizás lo más importante, esta podría ser su oportunidad de arrojar algo de luz sobre la situación del niño y darle una oportunidad. Una mejor comprensión de sus circunstancias. Aunque sin duda probablemente lo dejaría con más preguntas y confusión. Se escuchó un golpe en su, puerta, lo que llevó al sandaime a llamar al visitante para que entrara, cuando la puerta se abrió, se reveló que era el propio Naruto, quien sin duda estaba respondiendo a su convocatoria anterior. Ah. Naruto, muchacho. Pasa, pasa. Tenemos mucho de que hablar hoy. El sandai me habló con calidez e hizo un gesto hacia una silla cercana para que el adolescente bigotudo se sentara. ¿Sobre qué? Si, me llamaste solo para darme una conferencia sobre los pájaros y las abejas, simplemente voy a salir de aquí. Anko y Kurenai ya me dieron esa conferencia, esa fue la 10 más incómoda e incómoda. Minutos de toda mi vida. Naruto habló en un tono medio en broma y medio en serio. El envejecido Kage tuvo que morderse un poco la lengua para reprimir la risa ante la idea, imaginando a Anko dándola, explicación completa y Kurenai tratando de mediar o explicarla adecuadamente. Herm, no. No cubriremos ese tema en particular. En realidad se relaciona más con tu familia y tu situación. El Okage respondió mientras preparaba su pipa y la rellenaba con un poco de tabaco mientras el chico rubio saltaba a su asiento, con una mirada de curiosidad en su rostro. ¿Mi situación? ¿Te refieres al Gugubi, y qué hay de mi familia? Preguntó el chico mientras cruzaba los brazos sobre su pecho, sus ojos entrecerrándose un poco mientras le daba al Okage una mirada casi penetrante. En parte, el Gugubi está realmente involucrado. Antes de decirte algo, quiero que entiendas algo. Tus padres eran ninjas ejemplares, algunos de los mejores que he conocido, y se hicieron innumerables enemigos durante el lapso de sus carreras. Tanto dentro como fuera de Konoa. Mantuve tu parentesco en secreto con la esperanza de protegerte de esos mismos enemigos. Así que, por el momento, lo que puedo decirte sobre tus padres es limitado hasta que seas más capaz de protegerte a ti mismo. Pero yo diré esto, debido a tu situación, y no solo por el Gugubi, eres valioso y peligroso para muchas personas. El Sandaime, explicó y tomó una calada de su pipa. El rubio se quedó en silencio por unos momentos y luego lentamente asintió con la cabeza en comprensión, hasta ahora parecía estar tomándolo bastante bien. ¿O ya había discernido al menos algo de lo que el ocaje acababa de decirle? Pensé que había algún tipo de razón por la que siempre eras dudoso y evasivo cuando preguntaba por mis padres. Naruto habló, ganándose una sonrisa de Hiruzen. El niño era inusualmente perceptivo para su edad. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre ellos? ¿Cómo eran? Preguntó el adolescente bigotudo, lo que llevó al Sandaime a considerar sus palabras por unos momentos mientras echaba humo por la nariz. Tu madre fue quizás la kunoichi más poderosa y aterradora que he conocido. Podría ser tu mejor amiga de por vida, o la, peor enemiga que puedas imaginar. Dirigió numerosas misiones de operaciones encubiertas y se ganó una reputación amenazante. Tanto es así que su nombre solo era suficiente para mantener a raya ejércitos enteros. También era la principal candidata en ese momento para convertirse en Yondaime Okage, una de sus mayores metas y sueños era convertirse en la primera mujer Okage. Pero esto cambió, instantáneamente cuando supo que estaba embarazada de ti. Ella se retiró silenciosamente de la vida sin Ori y renunció a sus sueños para pasar cada momento de su vida criándote. Al final de su explicación, Naruto tenía una expresión de ojos estrellados con una sonrisa reluciente. Wow. Mi mamá suena increíble. Si ella fuera a renunciar a sus sueños solo por mi. Creo que habría sido una buena, madre. Entonces, ¿qué pasa con mi papá? Preguntó el rubio, su emoción casi lo hizo rebotar en su asiento mientras se acercaba al escritorio de Okage. Tu padre era un joven ninja brillante. Tranquilo, sereno, a veces un poco tonto y quizás fue la única persona que pudo calmar el temperamento explosivo de tu madre. Y sobrevivir. Aunque. Ahora cuestionó su juicio en el largo plazo de las, cosas. El Shandai me murmuró al final con una ceja crispada. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Naruto, preguntándose si su padre había hecho algo malo en el pasado. Hiruzen por su parte sabía que el siguiente tema surgiría en esta conversación con Naruto, no estaba seguro de la forma exacta en que el chico tomaría esta información, pero supuso que sería una respuesta negativa. Aún, así, es mejor que se entere ahora de una fuente confiable que de cualquier otro lugar. Tu padre eligió a alguien para que fuera tu padrino a pesar del fuerte desacuerdo de tu madre con su elección. La elección de tu padre fue un hombre llamado Jiraiya. El Okage respondió en un tono ligeramente reacio. ¿Jiraiya? ¿Dónde he oído ese nombre antes? Espera un segundo. ¿No ese es el nombre de uno, de los Shandin? ¿Tus estudiantes? Preguntó Naruto mientras conectaba rápidamente los puntos, obteniendo un asentimiento de confirmación del anciano Okage. Uno y el mismo. Jiraiya no solo es un Shandin, sino también el maestro de espías de Konoha. Ha estado viajando por las naciones durante algunos años. Sin embargo, parece que ha hecho todo lo posible para evitar el contacto contigo. Creo que es, mejor que lo evites. Yirufen explicó mientras tomaba una calada de su pipa. Definitivamente haré eso. El rubio murmuró amargamente, sintiendo una profunda ira y resentimiento hacia su negriente padrino, aunque sabía que probablemente tarde o temprano tendría que confrontar al hombre. El adolescente bigotudo luego suspiró mientras se frotaba las sienes y preguntó, ¿hay algo más que quieras, sacar a la luz? O eso fue todo, punto hay dos cosas más. En primer lugar, soy consciente de que has tenido dificultades para aprobar el examen de Genin. En tu primer fracaso, inicialmente pensé que la culpa era tuya, pero en tu segundo fracaso, supe que estaba pasando algo sospechoso. Tu mayor obstáculo es el Juntzuclón, ¿no? El Shandai me preguntó al final mientras entrelazaba sus dedos, su pregunta incitó al chico a sentir en, confirmación. Si. Lo he intentado y lo he intentado, incluso le he pedido a Kuren Aysan ejercicios de control de chakra para que me ayude. Pero no puedo hacer que el maldito Juntzuclón funcione. Explicó el rubio, claramente frustrado por sus repetidos fracasos en la práctica del Juntzuclón. ¿Y ninguno de tus maestros te ha explicado por qué ha estado fallando? El Shandai me preguntó que hizo que el chico, sacudiera la cabeza negativamente. Hiruzen murmuró mientras hablaba, lo sospechaba. En resumen, tus niveles de chakra son demasiado altos para usar correctamente cierto ninjutsu de nivel básico, en esencia, la academa enseñó clonejutsu. ¿Y ni Iruka ni Mizuki pudieron decirme eso? Preguntó el Jinchuriki con una ceja nerviosa, lo que provocó que el Okage respondiera, probablemente sabían y, ocultaron esta información para sabotearte. Iruka definitivamente tiene una motivación ya que perdió a sus padres durante el ataque del Yurubi, sin embargo, sin evidencia sustancial, mis manos están atadas. Pero hay una solución. Una vez que terminó de hablar, el Okage sacó un pergamino de Juntzuclón de su escritorio marcado como Shadow Clones. Esta es una variación avanzada del Juntzuclón que, crea copias sólidas del usuario. Debido a su alto uso de chakra, fue etiquetado como un Juntzuclón prohibido. En realidad, es bastante útil para el espionaje y el reconocimiento, ya que los recuerdos de los clones regresan al usuario. Al disipar. Domina esto, y no tendrás problemas para aprobar el examen de Genin. Irufen explicó con una amplia sonrisa, ganándose una risita emocionada del chico, Naruto alcanzó el pergamino, ansioso por aprender un nuevo Juntzuclón, pero luego se detuvo a mitad de camino y dijo, espera un segundo. ¿Y si Iruka intenta hacerme uno rápido, incluso si tengo éxito? Si trata de fallarte sin una causa justa, eso sería ilegal. Y me daría la oportunidad de arrestarlo. Tendré un ninja de confianza a la espera por si acaso. Ahora, hay una cosa más. De hecho, tener, algo más de ti de tu madre. Irufen habló y luego abrió un cajón en su escritorio y sacó una pequeña caja adornada que estaba marcada con el kanji de Dom. Hum. ¿Qué es eso? ¿Parte de mi herencia? Preguntó el rubio mientras levantaba la caja, la inspeccionaba y la sacudía rápidamente para adivinar el contenido. Sí. Desafortunadamente, dado que Jirai ya es tu tutor legal, también tiene, control sobre la voluntad de tus padres. Y lo que es peor, dice que no puedes recibirlo hasta que cumplas 18 años o te conviertas en Chunin. Sin embargo, esta pequeña caja fue nunca formó parte del testamento, y tu madre me pidió, como un favor personal y bajo numerosas amenazas de muerte, que te diera esto cuando sintiera que más lo necesitabas. Explicó Irufen, haciendo que el chico lo, mirara con expresión desconcertada. Ya veo. Pero, ¿qué hay dentro? ¿Cómo lo abro? Preguntó Naruto con una inclinación de cabeza. En lugar de responderle directamente, el ocaje metió la mano en su escritorio una vez más, sacó un sobresellado y lo abrió para sacar la carta del interior. Irufen luego se aclaró la garganta y comenzó a leer el contenido para mi hijo, Naruto Uzumaki, y, si estás, leyendo esto, lo más probable es que esté muerto o que me hayan tomado cautivo en contra de mi voluntad y me hayan arrojado a un agujero profundo y húmedo en el suelo. Lamento mucho no haber podido ser parte de tu vida y movería el cielo y la tierra para compensarlo. En cambio, todo lo que puedo hacer es intentar hacer ciertos preparativos para tu futuro. Dentro de esta caja, se encuentra el poder, de destruir el mundo, fue producido por un artefacto conocido como el Santo Grial. La caja está codificada para que solo tú o yo podamos abrirla. Una vez que esté abierto, pon tu sangre en la cubierta y las invocaciones conocidas como Servant solo te obedecerán a ti. Para convocarlos, elige la carta deseada y vierte un poco de tu chakra en ella. Buena suerte. Pede, mata a ese idiota de Jirai y así, intenta el acto de padrino cariñoso. Recomiendo cortarle las bolas, freírlas en mantequilla y luego obligarlo a comer espaguetis con albóndigas. Una vez que Hiruzen terminó de leer, hubo un silencio incómodo en el aire. Se rompió cuando Naruto murmuró mi mamá definitivamente era una. Persona interesante. Después de eso, Naruto colocó su pulgar en la tapa de la caja para abrirla, la caja, brilló brevemente y luego se abrió fácilmente con un clic. Dentro había una baraja de cartas, cada vez más curioso, las sacó y comenzó a ojearlas. Cada uno tenía en su interior el nombre de un famoso personaje mítico histórico, algunos incluso tenían nombres de dioses. Y todos parecían tener algún tipo de título como Carter, Berserker, Saber, etc. Decidiendo intentarlo, se mordió el pulgar lo suficientemente fuerte como para sacar sangre y lo untó en la parte superior y lateral de la cubierta. Brillaba con un color dorado antes de volver a la normalidad. Supuso que eso significaba que había formado una especie de contrato con el mazo y sacó una de las cartas que estaba etiquetada como Saber, Nero Claudius. Después de poner un poco de su chacra en la tarjeta, hubo un brillante, destello de luz cuando la tarjeta desapareció de entre sus dedos y de pie frente a él estaba una mujer con un vestido kermesí riéndose de manera altiva y triunfante. Yo era el primero en ser convocado. Tú, Praetor, tienes un gusto soberbio en Cervantes para convocar a alguien tan majestuoso como yo. Yo, el gran Nero, cantaré una balada en tu honor en esta alegre ocasión. Naruto parpadeó, varias veces ya que no esperaba tal presentación. Y luego sintió una sensación de pavor cuando el Cervantes y Madonero respiró hondo y luego comenzó a cantar. Sin embargo, ni siquiera sonaba cerca de cantar. Sonaba más como una bolsa de gatos gritando mientras intentaban salir con las garras. En el fondo, el Sandaime se había tapado los oídos con las manos para ahogar el ruido, con una mirada, de súplica en sus ojos mientras suplicaba en silencio que cesara el ruido. Está bien. Está bien. Puedes parar ahora. El anciano ya ha perdido suficiente audición. Naruto espetó para hacer que el Cervantes dejara de cantar. Ante eso, Nero se quedó en silencio y pareció desconciertado, pero solo por una fracción de segundo. Ya veo. Sí. Lo entiendo. Mi voz puede ser demasiado para él, es una, pena que no puede disfrutar de mi canto. Sin embargo, personalmente compondré una balada digna de ti en el futuro Praetor. Habló con voz orgullosa, obviamente ignorando el hecho de que estaba completamente sorda. Hiruzen entrecerró los ojos un poco e inmediatamente pude sentir el poder saliendo de esta mujer en oleadas. Definitivamente era poderosa, por arrogante que fuera, probablemente podría, respaldar su ego en una pelea. Ahora bien, Praetor, ¿qué paganos pisotearemos? Nombra a los virulentos blasfemos y los venceré en tu honor. Ellos conocerán la gloria de. Herm, mis disculpas, pero no creo que esté familiarizado con tu nombre. Ante eso, tanto Naruto como el Okage sudaron un poco, aparentemente esta mujer era bastante arrogante y un poco tonta a veces. Definitivamente era todo, un personaje. Oh, cierto. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Encantado de conocerte, Nero-san. Respondió con una sonrisa amistosa, luego se dio cuenta de que su rostro estaba a solo unas pocas pulgadas del suyo mientras sus ojos escaneaban su rostro. Ella sonrió brillantemente y luego dijo, Umu, entonces tu nombre significa vorágine, ¿sí? Me gusta. Un buen nombre fuerte para una persona tan hermosa, como tú. Habló alegremente, sus palabras confundieron un poco al niño ya que lo habían llamado muchas cosas en su vida, la mayoría de ellas de naturaleza negativa, y esta era la primera vez que lo describían como hermoso. Umu, esas adorables marcas de bigotes, esos deslumbrantes ojos azules, esa linda cara redondeada, eres una visión praetor. Sí. Somos una pareja hecho por los cielos, nuestras conquistas serán nada menos que espectaculares. Habló con orgullo y adoptó una poesia dramática con una mano sobre su pecho y la otra estirada como si estuviera gesticulando hacia el mundo. Naruto sonrió un poco ante el elogio, pero no pudo evitar preguntarse cómo se comportarían los otros servants, estarían todos tan. ¿animados como Nero? Bueno, antes de emprender cualquier, conquista, lo primero que tengo que hacer es aprobar el examen de Genin que se avecina. Y necesito practicar este Jutsu ya que no quiero repetir otro año. Naruto habló más para sí mismo mientras guardaba el pergamino del Jutsu Shadou Clone, ciertamente no quería perder el tiempo en nominarlo ya que Sandaime probablemente le había ofrecido su gran oportunidad. Realmente no lo entiendo, pero no, temas. Porque tienes el apoyo del gran Nero. No importa las pruebas que se avecinan, no importa el enemigo, las atravesaré todas. Ella habló y luego una espada se materializó en su mano como para enfatizar su punto. Definitivamente no le faltaba confianza y ciertamente parecía confiable, aunque dudaba que fuere de mucha ayuda en el examen de Genin. Agradezco la oferta, pero esto es, probablemente algo que debería manejar por mi cuenta, aún así podría usar un compañero de entrenamiento si quieres que me ayude en mi entrenamiento. El adolescente y gotudo se ofreció ya que nunca tuvo muchas oportunidades u oponentes con los que lanzar puños para entrenar, y Nero parecía bastante fuerte por decirlo menos. Umu, déjamelo a mi, Praetor. Haremos música y arte gloriosos en el, campo de batalla. Yo, el gran Nero, supervisaré, personalmente tu entrenamiento. Ella respondió, y dicho y hecho, ambos rubios partieron dejando al Sandaima a su suerte. El anciano Okage sintió que se le quitaba un cierto peso de encima, ya que se sintió aliviado de haber brindado alguna ayuda al niño, lo que pareció mejorar por el hecho de que el joven Uzumaki se unió rápidamente a este Nero. Solo podía desearle buena suerte al chico, porque, si había algo de verdad en ser un niño ya. Es que las cosas siempre se ponen más y más difíciles. Una semana después. Umu, ya veo. Entonces, para unirte al ejército de tu aldea, primero debes aprobar un examen proporcionado por tu escuela, ¿sí? Sin embargo, ¿fallaste dos veces debido a tu propio poder latente y la negligencia de tus maestros? Nero preguntó mientras seguía a su maestro hacia su, salón de clases porque deseaba observar este examen por sí misma, y si alguien se atrevía a hacerle daño a su maestro, lo cortaría en pedazos. Durante la última semana habían entrenado en un lugar llamado Bosque de la Muerte que estaba lleno de todo tipo de flora y fauna peligrosa, muchas de las cuales eran de naturaleza bastante gigantesca y muy agresiva. No era de extrañar que su maestro, insistiera en que entrenaran ahí, era el entorno ideal para la supervivencia y el entrenamiento de combate. Curiosamente, ¿nunca la había desterrado de nuevo en forma de tarjeta por alguna razón, a menos que deseara estar en su compañía todo el día? Que amo tan interesante y complaciente tenía ahora su contrato. Definitivamente iba a disfrutar de estar a su servicio. Eso lo resume todo, sí, puedes mirar si quieres, pero no vayas a causar problemas ni a pelear sin mi autorización. Ya que eres mi convocatoria, cualquier daño que hagas probablemente sea culpa mía. Habló en un tono coteloso, no queriendo darle a Iruk a ninguna munición para usar contra él. No te preocupes, Praetor. El gran Nero nunca falla ni decepciona. Ella habló de manera tranquilizadora y sonrió un poco cuando, su maestro tenía una mirada de alivio en su rostro. Cuando entraron a su salón de clases, casi todos los estudiantes ya estaban en sus asientos y charlaban casualmente hasta que pudieran comenzar los exámenes. Al entrar, Nero dijo, ¿estos niñas serán guerreros? Que decepción. Aunque supongo que sería demasiado esperar que haya alguno que pueda igualar la gloria de mi Praetor. Ante sus palabras, la mayoría, si no todos los estudiantes miraron en la dirección general de ambas rullas, con la mayoría de los chicos instantáneamente encantados por la hermosa forma de Nero. Mientras que la mayoría de las chicas miraban con furia su bastante. Vestido único. ¿Quién diablo se supone que eres? Gritó la forma de cierta pelirrosa que marchó hacia la cervante y la fulminó con la mirada. Más, específicamente hacia la región de su pecho. ¡Qué grosero! ¿No conoces al gran artista Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, el quinto emperador del imperio romano? Por otra parte, ¿cómo podría un plebeyo sin educación como tú saber de mí? Ahora que te miro. ¿Qué eres? ¿Eres hombre o mujer? ¿O eres un subproducto de una unión profana entre un humano y un mono? Nero habló en un tono, condescendiente, sus palabras hicieron que el rostro de Haruno se volviera de un color carmesí profundo. Hasta el punto de que varias marcas de tics furiosas y palpitantes se formaron en su frente que parecían a punto de explotar. Naruto, por su parte, estaba tratando de contener la risa, mientras le decía a Nero que no se metiera en problemas. Esto era demasiado divertido. Te voy a matar, perra. Sakura chilló y se abalanzó sobre la cervante rubia, pero Ino y Hinata la detuvieron cuando la pelirrosa se agitó y pateó salvajemente para tratar de liberarse y comenzó a gritar incoherentemente de rabia. ¿Qué criatura tan grosera y maleducada? ¿Cómo puedes soportar respirar el mismo aire que esta chusma? Aún así, hay algunos presentes que pueden tener algún valor. Nero murmuró mientras, miraba las formas de Ino y Hinata, encontrándolas bastante agradables a la vista. Ignorando su pregunta, Naruto decidió tomar asiento y tratar de ignorar las miradas curiosas que estaba recibiendo de sus compañeros de clase, y se dio cuenta de que todos querían hacerle la misma pregunta. Como era de esperar, Kiba fue el primero en preguntar oye Dobe. ¿Quién es el lindo contigo? Antes de que el, Hinchuriki pudiera siquiera responder, su cervante lo golpeó y habló con captancia, ¿no me escuchaste, cerdo grosero? Soy el gran Nero Claudius. El joven Naruto ahora es mi benefactor. Agradece el honor de disfrutar de mi presencia. Ante eso, el interés del chico perro se desplomó instantáneamente ya que esta chica era demasiado ruidosa y bulliciosa para su gusto. Prefería a las chicas, tranquilas y mansas como Hinata que no le darían ningún problema. Pero aún así. ¿Qué quiso decir Kubenifactor? Antes de que alguien pudiera preguntar más, las formas de Mizuki y su compañera Iruka Umino entraron y se dieron cuenta de que la cara roja de Sakura ahora parecía haber quemado su energía ya que ahora estaba desplomada y jadeando en el suelo con las dos herederas del clan. De pie, sobre ella, y de pie junto al chivo expiatorio favorito del pueblo estaba una mujer rubia desconocida. ¿Qué diablos pasó aquí? Iruka preguntó con curiosidad. Tratando de obtener una mejor comprensión de lo que sucedió antes de su entrada. Esta chica nueva asó a Sakura. Inhabló y señaló a la mujer del vestido blanco y carmesí. ¿Y usted es la señora? El Chunin con cicatrices preguntó mientras, inclinaba la cabeza. Ante su pregunta, la Cervantin chó las mejillas, aparentemente ofendida por su pregunta. ¿Todos en este pueblo atrasado son tontos? Por última vez, yo soy Nero. Claudius. Arrodíllate ante mí, cerdo. Gritó con enojo, pero se detuvo cuando Naruto la agarró de la muñeca. Calma Teneru-chan, no es justo estar enojado por la ignorancia inocente de alguien, sin importar si es, un tonto o no. El adolescente bigotudo habló en un tono tranquilizador que pareció tener el efecto deseado cuando su Cervant respiró hondo y cruzó los brazos debajo de su busto. Supongo que es cierto, he estado fuera de este reino por algún tiempo. Unbu, ustedes paganos deberían estar agradecidos de que mi pretor sea tan amable y comprensivo. Habló y luego hizo un gesto hacia toda la clase para, enfatizar, en el fondo Iruka fruncía el ceño mientras dirigía su atención al Hinchuriki en la habitación. Naruto, ¿cuál es la conexión de esta mujer contigo? El Chunin entrecerró los ojos con sospecha, preguntándose a qué estaba jugando el contenedor y Ubi al traer a este extraño aquí. Y. parecía ser una mujer bastante ruidosa que estaba bastante ingreída. En realidad le recordaba a cierta, amante del dango. Bueno, la respuesta corta es que ella es una invocación. Naruto respondió sin rodeos, ganándose un murmullo colectivo de la clase ya que nunca antes habían oído hablar de una convocatoria que involucrara a seres humanos. Y. como diablos consiguió de ad último un contrato de invocación de todos modos. Ya veo. Sin embargo, debo pedirle que la envíe lejos, su presencia está, interrumpiendo el salón de clases y, por extensión, los exámenes. Y Iruka declaró con impaciencia mientras golpeaba su bolígrafo contra su portapapeles para avanzar en su punto, y Naruto tuvo que admitir. Que hizo una declaración válida. Oye, Nero. ¿Qué tal si exploras el pueblo por un tiempo y? Pensándolo bien. El chico rubio murmuró y luego le hizo un gesto a su servante para que se acercara, mas, cuando ella lo hizo, le puso una mano en la oreja y comenzó a susurrarle algo. Cuando terminó y retrocedió, Nero saludó y dijo, entendido, Praetor. Encontraré esta alma perdida y le otorgaré las maravillas de las artes. Yo, el gran Nero, bendeciré a este hombre con una canción melodiosa. Con su pieza hablada, se marchó a lugares desconocidos para llevar a cabo su misión. Dejando atrás, una clase muy confundida, aunque al menos ahora finalmente se había ido por el momento. Iruka se aclaró a la garganta para llamar la atención de todos y se preparó para dar el discurso estándar que se usó para todos y cada uno de los años durante los exámenes. Hasta que se escuchó un fuerte boom cuando la puerta del salón explotó en una lluvia de astillas y pedazos de madera. ¡Guayo! Ah, llegado el sexy, mortal y actualmente más rudo hijo de puta de kunoichi imitar a si Anko-sama. Gritó la forma de cierta amante de dango mientras irrumpía en el salón de clases con una sonrisa brillante en su rostro. Hubo un silencio ensordecedor en la habitación, ahora estaba tan silencioso que uno probablemente podría dejar caer un alfiler escucharlo caer al suelo. El primero en romper el, silencio fue nada menos que Naruto, quien habló oye, Anko-sama. ¡Qué bueno verte! ¿Qué te trae por aquí hoy? Todos se preguntaban por qué usó tan casualmente el honorífico Sama en la enloquecida kunoichi, y cómo estaba tan familiarizado con ella. Sin embargo, nadie pudo encontrar su voz para hacer tales preguntas. ¿Yo? Dos razones. En primer lugar, estoy aquí para ver a mi Foxy Kun favorito, graduarse y tal vez patear traseros. En segundo lugar, estoy aquí para una. Evaluación de desempeño. Hoy, sin importancia, Chunin, sigue con tu trabajo, ya eres un vago. ¡Imbéciles! Solo finge que ni siquiera estoy aquí y sigue con tus trabajos cómodos como de costumbre. Anko habló con dureza hacia los Chunin ya que no tenía respeto por los Chunin que aceptan trabajos fáciles y sin riesgos como enseñar en la academia. Refunfuñando en voz baja para sí mismos, los Chunin se saltearon el discurso introductorio habitual y simplemente entregaron los exámenes como de costumbre, aparentemente queriendo terminar el día lo más rápido posible debido a un dolor de cabeza que se estaba formando rápidamente. El examen escrito transcurrió sin ningún incidente, ya que eran las preguntas habituales, relacionadas con la historia y todo eso. Nada, realmente digno de mención. Aunque Naruto no pudo evitar notar que Anko estaba observando a Chunin con una mirada aguda, casi como si estuviera esperando que cometeran el más mínimo error. Los propios profesores de la academia parecían conscientes de su mirada mientras se movían incómodos en sus asientos y seguían mirándola con torpeza. Una vez que se terminó la parte escrita, vino la parte más, importante del examen de Jutsu. Uno por uno, los estudiantes fueron llamados para realizar las técnicas de Jutsu necesarias. La sustitución, la transformación y el Jutsu de clonación. Las tres técnicas básicas que se creía que eran los componentes básicos para la carrera de cualquier aspirante anidia. Como era de esperar, una gran cantidad de estudiantes de origen civil más perezosos y, por, supuesto, Fangirls fracasaron en la miseria total, mientras que a los de clanes o familias inóviles fue bastante bien. Luego, por fin, se llamó el propio nombre de Naruto, lo que le incitó a levantarse de su asiento mientras caminaba hacia el frente del salón de clases. Había estado atrapado en esta clase por demasiado tiempo, y esta vez, seguro, sin duda, iba a pasar este examen y finalmente, salir del yugo de Iruka. ¿Y si era tan estúpido como para negarlo? Bueno. Eso sería una gran ventaja. Está bien, Naruto. Por favor, realiza la técnica de transformación. Intenta cambiarte el sandaime. Iruka habló con voz monótona y, como era de esperar, bostezó un poco de aburrimiento. El adolescente con bigotes se encogió de hombros y realizó el Jutsu requerido cambiando a una semejanza, perfecta de locaje, lo que provocó que Chunin con cicatrices asintiera con la cabeza en aceptación. Después de eso, se le citó que el Hinchuriki realizara el Jutsu de sustitución, y Naruto lo hizo sin esfuerzo cuando se reemplazó con una silla cercana. Y luego, llegó el momento de la verdad cuando Iruka le pidió al niño que realizara el clon Jutsu. Con una sonrisa confiada, la rubia realizó la, señal de mano necesaria y gritó signo de exclamación abiertas a dou clone Jutsu. En ese momento, 10 clones perfectos de sí mismo aparecieron en bocanadas de humo, todos los cuales sonrían triunfalmente. Los dos Chunin se quedaron boquiabiertos con el de la cicatriz gritando, ¿Dónde diablos aprendiste una técnica prohibida como esa? Iruka lanzó una mirada sospechosa hacia Anko, sabiendo que estaban bastante cerca, pero, ella solo sacudió la cabeza en negación ya que no tenía nada que ver con eso. Si tienes un problema conmigo aprendiendo el Jutsu, háblalo con el ocaje. Ahora no me dejes en suspenso aquí, déjame oírte decir las palabras mágicas. Naruto habló, desviando la pregunta de Chunin y se llevó una mano a la oreja para escuchar mejor la respuesta del hombre con cicatrices, sabiendo que independientemente, de su respuesta, el Jutsu Uriki aún iba a ganar de todos modos. Naruto, fallaste. ¿Fue la respuesta contundente del maestro de la academia obteniendo un U colectivo? De la totalidad del salón de clases preguntándose por qué haría algo tan irrazonable. Oye. Espera un segundo. Naruto acaba de hacer algunos clones para ti como pediste, entonces, ¿por qué diablos le estás fallando? Ino gritó, mientras golpeaba sus manos en su escritorio. De todas las personas aquí, Naruto ciertamente no esperaba que ella lo defendiera. Sí, ¿cuál es tu problema, Umino? No recuerdo ninguna regla que prohíba el uso de diferentes variaciones de clones. Shikamaru intervino, dándole al Chunino una mala mirada con su viejo amigo también mirando al maestro. A medida que la atmósfera de la clase rápidamente se, volvió hostil, Mizuki miró a su compañero como si le hubiera crecido una segunda cabeza, sabiendo muy bien que su compañero había tomado la peor decisión imaginable, ya era bastante malo que le hubiera fallado a un estudiante de la academia sin ninguna buena razón. Un Huntsu de alto rango debería haber otorgado a Naruto las calificaciones más altas con honores. Pero también lo había hecho frente al, número 2 de la división Teeti. Acababa de suicidarse. El Chunin de cabello plateado no pudo evitar mirar un poco enojado al mocoso demonio ya que planeaba usarlo como chivo expiatorio para su atraco. Pero aún así, era solo un inconveniente menor. Estaba seguro de que había otro estudiante que era mucho más queridulo y fácil de manipular que él podía usar. La temperatura en la habitación pareció, bajar cuando Anko se acercó al escritorio del maestro con una dulce y enfermiza sonrisa en su rostro. Sin una palabra, golpeó a Iruka directamente en la garganta, cerrándole la tráquea, por reflejo, sus manos fueron a su garganta mientras jadeaba por aire y en un movimiento rápido Anko le había puesto un par de esposas selladas con chakra. Iruka Umino, estás bajo arresto por no cumplir con tus, deberes como profesor de la academia, y por sospechas de abuso de autoridad y negligencia estudiantil. Tienes derecho a abrir la boca y cavarte en una tumba más profunda y bla, 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 entiendes la idea. Básicamente, ahora eres mi perra y puedo abrirte hasta que confieses. El usuario de la serpiente luego se volvió hacia Mizuki con una mirada expectante, haciéndolo tragar saliva nerviosamente y, murmurar que Naruto había pasado y luego comenzó a explicar que las tareas del equipo serían mañana. Satisfecha, Anko le lanzó un beso al chico y arrastró a Iruka para que probablemente fuera torturado e interrogado. Una vez que se fue, varios estudiantes felicitaron a Naruto por finalmente aprobar. O tal vez tenían miedo de que fuera amigo de alguien de la división de Teeti. En cualquier caso, estaba feliz de que sus días en la academia finalmente estuvieran llegando a su fin. Tendría que hacerle una visita al anciano y agradecerle su ayuda. Un poco más tarde. Oficina o Kage. Y entonces este será tu equipo. Hiruzen habló y entregó los tres expedientes de la nueva encarnación del equipo 7 a Kakashi Atake, estudiante del difunto Yondaime y miembro de la anterior encarnación. A, decir verdad, el Sandaime se sentía nervioso por permitir que Kakashi fuera el sensei del equipo. No es que dudara de las capacidades de Kopi Ninja como Ninja, ya que el hombre era un Shinobi muy competente, especialmente cuando se pone serio. Pero en lo que respecta a enseñar a Genin. Kakashi no tenía mucho historial ya que había fallado en todos los equipos anteriores que le habían asignado, aún así, Kakashi era el único en Konoha que podía enseñarle a Sasuke como usar correctamente su Saringan una vez que despertaba, y Minato confiaba en él lo suficiente como para cuidar a Kusina cuando estaba embarazada de Naruto. Aún así. Se podía contar con Kakashi para que se mantuviera en parcial o al menos fuera justo dada su historia tanto con el clan Uchiha como con la familia Yondaime, por otra parte, Hiruzen no era exactamente imparcial, por lo que no era alguien para hablar. Pero aún esperaba que el ninja de la copia no le diera un trato especial indebido. Entonces, Sasuke Uchiha, el último Uchiha conocido que no se ha vuelto pícaro y el chico dorado de la academia. Sakura Haruno, la mejor kunoichi, fan incondicional de Sasuke hija del miembro del consejo civil más corrupto, en la historia de la aldea. Y finalmente, Naruto Uzumaki, hijo del difunto Yondaime y la muerte roja, Sandaime y Ubi Hinchuriki y un comodín completo. En lo que respecta a los equipos, puedo decir que este es un barril de pólvora a punto de explotar. El enmascarado Honin conjeturó con un suspiro cansado. En lo que respeta los resúmenes, eso fue lo más preciso posible. Correcto. Aunque para, el caso de Sasuke, recomiendo estar atento a cualquier signo del síndrome de Madara. Ordenó el Sandaime, lo que provocó que el Honin asintiera incomprensión. El síndrome de Madara, llamada así por el infame cofundador de la aldea y ninja rebelde en la historia, supuestamente era una enfermedad mental que se encontraba comúnmente en los hombres Uchiha con un seringán activo. Si bien la, gravedad varió enormemente de un caso a otro, los síntomas más extremos a menudo incluían, entre otros, un deseo de poder que lo consumía todo, una clara falta de empatía o respeto por la vida humana, y más predominantemente a autodestructivo y comportamiento precipitado. Y otra cosa, espero que les des un buen ejemplo a tus alumnos. Si escucho de Naruto sobre tu tardanza excesiva, te descontaré el, pago. O si escucho que estás fallando en tus deberes como un maestro justo, haré que te extraigan y destruyan tu ojo seringán. ¿Alguna pregunta? Preguntó el Okage en un tono serio, haciendo sudar un poco al Honin ya que su ojo era un recuerdo preciado de su compañero de equipo caído. No, Okage-sama. Entiendo el mensaje. Respondió Kakashi, tratando de mantener el nivel de su voz mientras, inconscientemente le tocaba el área alrededor de su ojo trasplantado. Una vez que terminó su intercambio, Neko apareció junto al Okage y le susurró algo al oído antes de desaparecer nuevamente. ¿Algo pasa? Preguntó Kakashi, siendo un excapitán de Ambu, sabía muy bien lo que significaba que un Ambu tuviera que entregarle noticias al Okage en persona. Y la mayoría de las veces no eran las mejores, noticias. Nada por lo que valga la pena preocuparse. Solo un ninja, o debería decir, un ex-ninja que ha caído en desgracia y ha sido puesto bajo custodia. Además, estaré esperando compañía en breve. Hablaremos más después de que pruebes a tu equipo. El honin de cabello plateado asintió brevemente y procedió a salir de la oficina, cuando abrió la puerta, la forma de cierto adolescente con, bigotes estaba de pie allí con un puño ligeramente cerrado que estaba levantado como si estuviera a punto de tocar. Lo siento, discúlpame. Kakashi soltó rápidamente, sin esperar ver al hijo de su sensei tan pronto. El chico se encogió de hombros y salió del camino de Honin, dejándolo pasar. Cuando entró en la oficina, Hirufe no pudo evitar darse cuenta de la diadema atada alrededor de su brazo, izquierdo. Así que, finalmente pasaste. Felicitaciones, Naruto-kun. Acabo de recibir noticias del arresto de Hiruka también. El Okage saludó calurosamente al niño y le hizo un gesto para que tomara asiento. Naruto se dejó caer perezosamente en la silla y respondió, si. Todavía me cuesta creer que fue lo suficientemente estúpido como para intentar eso. Supongo que las personas cegadas por la ira y el odio tienden a, hacer cosas estúpidas. De todos modos, vine porque yo quería agradecerte por tu ayuda, tal vez podamos tener una comida de celebración en casa de Ichiraku en algún momento. Hirufe se rió un poco, aunque sería agradable salir de la oficina y disfrutar de una comida caliente en el mejor puesto de ramen de Konoha. Naruto ciertamente se lo merecía ya que trabajó muy duro para aprender el jutsu, Shadou clone. Antes de que pudiera dar su respuesta, se escuchó el sonido de pasos corriendo hacia ellos cuando apareció un niño con una larga bufanda azul con un shuriken entre los dedos. Te voy a derrotar viejo. El niño gritó. Y luego tropezó con su propia bufanda y se plantó de cara en el suelo. Uno de los shuriken aterrizó a los pies de Naruto, cuando lo recogió descubrió que estaban, hechos de plástico. Poco más que un juguete en realidad. ¿Hablaba en serio este chico sobre tratar de derrotar al locaje? Oye, ¿cuál es tu problema con el viejo? ¿Quién eres de todos modos? Preguntó Naruto mientras levantaba al niño por la bufanda y luego lo ponía a la altura de los ojos. Oye. Bájame idiota. ¿Fuiste tú quien me hizo tropezar, no? El niño gritó bastante groseramente, lo que, provocó que el adolescente con bigotes lo soltara y dejara caer al suelo con un ruido sordo. Ay. ¿Por qué hiciste eso? Me pediste que te bajara. Y no te hice tropezar. Te hiciste eso a ti mismo con esa bufanda de gran tamaño. Murmuró el hinchuriki mientras se rascaba la nuca. Herm, Naruto. Conoce a mi nieto, Konamaru. Hiruzen habló avergonzado, sintiéndose un poco avergonzado de que su, nieto no estuviera exactamente causando una buena impresión en este momento. ¿Es así? Bueno, lo que sea, es posible que quieras enseñarle algunos modales. De todos modos, gracias de nuevo, viejo. Tengo que recoger a Nero. Naruto respondió y le dio un pequeño saludo con la mano antes de irse, mientras que el niño que llevaba la bufanda no pudo evitar darse cuenta de que la rubia era muy diferente, a cualquier otra persona en la aldea. Tan pronto como alguien supiera que él era el nieto del ocaje, comenzarían a adularlo. Esperaba volver a ver a ese tipo pronto y tal vez aprender uno o dos trucos de él. En realidad parecía un poco genial. Mientras tanto. Porque juntos llegaremos lejos. Porque mi pretor es una estrella en auge. Nero cantó alegremente, aunque estaba extremadamente, fuera de tono. Su maestro le había informado de cierta familia que estaba en extrema necesidad de un artista para compartir con ellos su voz de canto. Cuando llegó por primera vez, la pareja inicialmente trató de hacer que se fuera, por lo que ella tomó el asunto en sus propias manos atando a la pareja, amordazándolos y luego comenzó a actuar para ellos. Su voz los conmovió hasta las lágrimas y, emitieron numerosos gritos ahogados de alegría cada vez que buscaba la nota alta. De hecho, el hombre de cabello rosado y chuletas de cordero estaba dando brincos en su asiento mientras ella cantaba las alabanzas de su amo mientras su esposa parecía estar tratando de decir algo a través de su mordaza. Aunque Nero solo lo tradujo como cumplidos y elogios. Fue interrumpida por el timbre de una, puerta, que interrumpió bruscamente su concentración y actuación. El emperador caído suspiró con ligera frustración y miró a través de la mirilla de la puerta para ver quién era. Y luego se animó al instante al ver que era su maestro que venía a recogerla. Ella abrió la puerta al instante y lo saludó felizmente Praetor. Llegas justo a tiempo. Estaba en el verso 57 de la balada que estoy, componiendo para ti. ¿Te importaría escuchar mientras actúo para estas almas perdidas que tan amablemente señalaste? ¿Hacia mí? Por mucho que disfrute el espectáculo, tenemos otras cosas de las que ocuparnos. Vamos, pronto tendremos un gran día. Las tareas del equipo son mañana. Y quiero descansar un poco, tal vez pasar por la herramienta ninja. Compre y consiga una funda para la cubierta, Naruto respondió ganando un asentimiento de su servante. Que te vaya bien, mi audiencia. Fuisteis amables y corteses anfitriones, pero ahora debo irme. Que nos volvamos a encontrar mientras sigo esparciendo la gloria de mi amo por el mundo. Una vez que Nero terminó de despedirse de los Haruno, tanto ella como su amo se fueron. Aún dejando a los dos atados a sus sillas. Unos minutos más, tarde, Sakura regresó con un suspiro de cansancio, entrando a su casa sin siquiera darse cuenta de que la puerta se había quedado abierta. Estoy en casa. Y no vas a creer el día que tuve. Había una perra asremilgada colgando. Sakura inicialmente se quejó y luego se detuvo cuando vio a sus padres atados a sus sillas, quienes estaban haciendo gritos ahogados. Sakura parpadeó varias veces y, murmuró, si esto es algún tipo de problema extraño que estás probando, déjame fuera y llévalo a la habitación. ¿Por qué los padres tienen que ser tan raros? La pelirrosa se preguntó a sí misma mientras se escondía en su habitación, para mirar el santuario de su precioso Sasuke-kun para tranquilizarse, dejando atrás a sus padres que aún estaban indefensos e incapaces de liberarse. Quizás y juró, que en el momento en que descubriera quién era este pretor, los vería viviendo en las calles y vendiendo su propio trasero por el pan de cada día. En otra parte, cierta rubia estornudó. Más tarde, el complejo de apartamentos de Naruto. ¿Qué diablos es este lugar? ¿Una especie de casa de putas abandonada? Nero gritó consternado cuando entró al apartamento de Naruto con una mueca de desdén. Encontrando el lugar menos que agradable a la vista, especialmente porque esta era su primera vez aquí desde que habían acampado en el Bosque de la Muerte. Su maestro no pudo evitar entender su dolor ya que había ciertas manchas y olores en el lugar que no podía limpiar, sin importar qué tipo de producto de limpieza usara. Esta no era exactamente mi primera opción por las condiciones de vida, pero es el único lugar que tengo donde el propietario no me echó. En gran parte porque el dueño de este lugar murió después de tener una erección durante más de cuatro horas después de tomar unas pastillitas azules. Naruto habló en un tono medio en broma y medio en serio. No 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 no. Absolutamente no. Me niego a permitir que vivas en la miseria y la suciedad como un cerdo. Nunca. Ven, Praetor. Buscaremos un alojamiento más adecuado. Umu. Con eso, lo agarró por el cuello y tiró de él, corriendo en una dirección aleatoria a toda velocidad, dejando una nube de polvo a su paso. Oye. ¿Sabes a dónde vas o qué estás buscando? Preguntó Naruto, lo que provocó que su cervant se detuviera en seco cuando ella se detuvo en medio de la calle, dándose cuenta de que su maestro tenía un, buen punto. Umu, en realidad no estaba pensando en Praetor. Pero aún así, no puedo soportar el hecho de que estés viviendo en un agujero tan repugnante en la pared. Ella gruñó y luego lo soltó de su agarre y adoptó una pose pensativa, con la esperanza de que se le ocurrirá algún tipo de plan. Su maestro apreció su preocupación y se tomó un momento para escanear su entorno para poder orientarse. Tampoco soy un gran fanático de eso, pero tuve que arreglarmelas con lo que pude debido al estipendio del que vivía. Tuve que mantener un presupuesto cuidadoso y todo eso. Pero ahora que soy un ninja puedo empezar a hacer trabajos para ganar más dinero y empezar a ahorrar para un lugar mejor. Habló y luego se dio cuenta de un símbolo muy familiar en una pared cercana. Uhu, parece que estamos en, el distrito Uchiha. Observó y juntó las manos detrás de la cabeza. Su cervant pareció salir de sus pensamientos mientras miraba alrededor del área y dijo, No, parece abandonado. ¿Dónde está toda la gente? Muerto. Probablemente no lo viste, pero, ¿el chico con el corte de pelo de cola de pato en mi clase? ¿Sasuke? Esta área solía ser el hogar de su clan, los Uchias. Ellos ayudaron a fundar con ahí, eran la policía militar. Fuerza de la aldea, un montón de verdaderos peces gordos por aquí. Hace unos años, uno de los mejores perros, el hermano mayor de Sasuke, Itachi, fue y mató a todos aquí menos a Sasuke. Desde entonces, el viejo pato ha estado tratando a todos a su alrededor como una mierda. Y seriamente obsesionado con matar a su hermano para vengar su clan. Bastante trágico. Naruto, explicó con un suspiro mientras pateaba una piedra al azar con el pie. Umu, ya veo. Parece un desperdicio dejar una parte entera de tu aldea deshabitada así. Nero habló mientras cruzaba los brazos debajo de su busto, lo que provocó que su maestro asintiera con la cabeza. No es broma. Supuestamente, se mantiene vacío porque pertenece legítimamente a Sasuke, ya que es el único Uchiha que queda en, Kona y se supone que debe revivir a su clan o lo que sea. Suena como una mierda para mi. Quiero decir, nunca puedo pensar en Sasuke ha mostrado un interés genuino en cualquier chica, y tiene algunas bellezas que prácticamente se arrojan a sus pies todos los días, y no da ni un simple saludo. Pero en cualquier caso, no deberíamos quedarnos aquí por demasiado tiempo. Quiero dormir un poco para, mañana, podemos quedarnos en casa de Anko y Kurenai para pasar la noche. De todos modos, está bastante cerca. Naruto habló con un bostezo cansado. Su sirvienta sintió con la cabeza mientras partían hacia su próximo destino, pero preguntó, ¿estará bien aparecer sin anunciarse? El adolescente bigotudo respondió, sí, estará bien. No les importa en absoluto, además creo que te gusta.